Música Vale, esto se supone que ahora está bien Si, hombre, claro, bueno, bueno del parabueno Siempre, siempre Espera tu momentito Preferencias, voz Y arreglado 2-1 Cojo yo la bomba Vale Lo voy a poner térmica Yo creo que uno se va a poner encima de Pound, eh Ahí lo tiene Que hijo de perra Hay dos en Pound Uno por medio, eh Venga, voy No, no, tío Otro debajo de Pound 2-3, inside Último en pie, consígalo Se subió a Pound, eh Uno No No Hemos perdido esa ronda Pero aún podemos ganar Tienen que ir a empamar Música Me va a costar el B&D Por lo que sucede Buscar y destruir Mira, me voy a poner yo franco Vale, van con incógnito Al fondo hay uno en su respawn El tiempo se acaba Pues lo tienes ahí al fondo En su base Campeando como un cerdo No, no, no Se movió, se movió Y me mata Una bala Una bala la tengo que meter Lo que me pregunto Es que cojones Estas tías Qué puta ruina Los 50 megas, tío Es que todos los subnormales Tienen suerte, tío Te lo juro Y no Y no Y no es que me caiga mal El chaval, tío Pero es que puta suerte, tío Destruyan el objetivo Bomba adquirida Tío, que Martínez va por medio, eh Está asustando No, en Pound muerto Eh, Nicol lo tienes ahí delante Martínez Martínez, Zalax, sí, digo Este antes estaba en Pound, eh Sí, sí, sí El tiempo se acaba Míralo No, Ad Hombre Es fácil decirlo, ¿sabes? Cuando ya me tiene punto Está ahí Ahí para luego Te quedas sin bala O que vaya de los dos, Pa O que vaya Galaxy, Pa, B Galaxy, llevas la bomba Como te mate Míralo en cafetería Es amante De la sombra Esos chavales Es un mal uso de 50 megas ¿Vale? Tenedlo claro Son los 50 Son los 50 megas Más tiros a la basura Que he visto en mi vida Venga Venga Bate uno con la granada Bueno, vale Dejarme alguno Excelente, Goss Prepárense para la siguiente A ver Ah, nos jodieron la primera ronda Yo creo que no nos van a joder más Igual un 6-1 Vaya mierda De partida Me estoy marcando De momento De momento ¿Dónde va Martínez? Solo con B Está ahí en la bomba No, 3 y Marquez El tiempo se acaba Me va a jugar a la cafetería Me metí para la cafetería Me lo he tirado Se ha ido para A Vale Me ha metido para PAM Me ha metido para PAM La bomba está colocada Me ha enviado un mensaje Narcotraficante Que buena Galaxy Pero que dices Que dices Que Galaxy ¿Dónde va? Buitre Con esas prisas Me estás llamando mal hablao Yo no mando mensajes En código morse Cabrón Hay que desencriptar Los mensajes Del puto este Mira Me está disparando El warro Uno menos Vale Hay uno tirado Vigilando el pasillo Cuanto Lo siento Uno está ahí El tiempo se acaba La bomba está colocada Y ese salto Tan guapo Un fail guapo Queda uno Se me para el mando Ponte aquí al lado Porque si se me para el mando No, no Va en serio Se me para Se me para No, no Te daba tiempo Coño Son siete y medio Cambio de bando Se ves Ahora otra vez Si te lo estoy diciendo Que se me para el mando Y no coño Destruyan el objetivo Tenemos la bomba Moriré por culpa De la batería Moriré No quiero morir Vale ya Buenísima Tío, problemas del directo Es lo que pasa cuando se graba Tío, que siempre tiene que fallar algo Cuando no es el micro Se le puso la batería del mando Me cago en dedo Misión cumplida Un buen día Cuatro Y ando de corrido Yo quedo por debajo de él Bueno chavales Este vídeo estará subido a mi canal Los demás estarán en el canal de Antonio Y nada Ya lo veréis por la descripción Yo me despido por mi parte Y nos vemos en el próximo Un besito a la frente Vídeo Gracias por ver el video